Hola, sabemos lo que ocurriría con nuestro vaso de vidrio si le agregamos agua caliente. Este probablemente se quebraría, pero ¿por qué? Te cuento que los materiales en general, al aumentar su temperatura, aumenta su volumen. Este fenómeno es llamado dilatación térmica. Y al contrario, cuando disminuyen su temperatura, disminuye también su volumen. Hablamos de contracción térmica. Para comprender un poco más de la dilatación y contracción de los materiales, te invito al siguiente experimento. ¿Qué necesitaremos? Una fuente o un plato con agua tibia y otro con agua fría. Una botella y un huevo cocido. ¿Qué haremos? Veamos. Pondremos el huevo cocido sobre la botella y a su vez lo pondremos en el plato o fuente con agua fría. Observaremos que la base del huevo se succionará levemente. Esto se debe a que el aire que está dentro de la botella, debido a las bajas temperaturas, las partículas se contraen. Y si ahora colocamos la botella en el agua tibia, ¿qué ocurrirá? Las partículas del aire que están dentro de la botella se expanden y se mueven más rápido, producto de la alta temperatura, logrando expulsar parte de la base del huevo. El comportamiento de las partículas del aire que tienen debido a los cambios de temperatura es lo que ocurre con la materia en general. Entonces, ¿qué ocurre con el vaso de vidrio al agregar agua caliente? El vaso de vidrio en su estado natural tiene una temperatura baja. Al agregar agua caliente, éste se dilata, aumentando su volumen. Pero esta dilatación no es uniforme. Es decir, la parte interna del vaso aumenta su volumen, pero la pared externa no lo hace, ocasionando un choque de presiones, generando una fractura o ruptura del vidrio. ¿Pero por qué esta dilatación no es uniforme? Te cuento que el vidrio no es un buen conductor de calor, es decir, que el calor no logra transitar fácilmente por la estructura. Como dato, te cuento que en un proyecto de construcción se usa lana de vidrio, material que contiene millones de filamentos de vidrio y se usa como aislante térmico. Pero continuemos. Además, podríamos creer que este fenómeno de ruptura del vidrio de los vasos producto de agua caliente ocurre más en vasos delgados que en gruesos, pero no es así. En los vasos delgados, el calor logra atravesar el material con gran rapidez debido a su espesor, aumentando su temperatura en la pared interna y externa casi simultáneamente. Pero, ¿qué ocurre con las fuentes de Pyrex que resisten altas temperaturas? Pyrex es solo una marca comercial. Las fuentes de vidrio que logran soportar altas temperaturas en su composición tienen borosilicato. Este elemento logra disminuir el coeficiente de dilatación térmica, generando así mayor resistencia frente a los choques térmicos. ¡Ojo! Eso no quiere decir que estas fuentes sean de un súper material resistente a cualquier cambio de temperatura. Siempre debes mantener las precauciones pertinentes. Los vidrios de borosilicatos no solamente los encontramos en las fuentes para cocinar, sino también los encontramos dentro de los materiales de laboratorio debido a su resistencia a la expansión térmica. Porque todo tiene su ciencia. ¡Nos vemos!